Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una tarde más a un nuevo webinar de Tecnalia, de esta serie de webinars diarios a lo que nosotros hemos denominado Tecnalia Live. Soy Ángel Doblado, gestor del mercado regional en Tecnalia y la presentación de hoy versará sobre análisis y prevención de fallos producidos por corrosión. En dicha presentación, mi compañera María Vaquero responderá a las preguntas que se nos plantean en el título de este webinar, es decir, qué se entiende por análisis de fallo por corrosión, cómo prevenirlos y qué metodología debemos aplicar para llevar a buen ritmo o en término un estudio de este tipo. María pertenece al grupo de ingeniería de materiales del área de industria en Tecnalia, un equipo de 30 personas con más de 40 años de experiencia en el campo de la caracterización y el comportamiento de materiales. Antes de dar comienzo a la presentación, quisiera recordaros que a través del chat que encontraréis a la derecha de vuestras pantallas, podéis ir lanzando las preguntas que os vayan surgiendo y al finalizar la presentación tendremos unos minutos para resolverlas. Sin más, María, Arracha León, cuando quieras. Hola. Bueno, como me ha presentado Ángel, soy María Vaquero, trabajo en el grupo de análisis de fallos de Tecnalia y, bueno, parte de nuestro trabajo del día a día es realizar estudios de análisis de fallos y muchos de ellos referidos al ámbito de la corrosión. Este sería un poco el índice de lo que vamos a ver en esta pequeña webinar. Vamos a hablar un poco del por qué abordar un estudio de este tipo, por qué nos interesa y qué vamos a sacar de fruto de ello. ¿Cuáles serían los pasos de esa metodología? Realmente no todos los estudios van a ser iguales, pero sí que es cierto que normalmente siempre hay unas etapas básicas, unos hitos básicos que se deben cumplir para llegar a buen término el estudio. Y luego, tal vez igual lo más interesante, lo de más aplicación va a ser ver varios casos prácticos, tres si al menos nos da tiempo, en el que vamos a ver un poco esa metodología ya referida a casos concretos. Y luego, por finalizar, más que un resumen, serían unas pequeñas pinceladas, unas buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos algún tipo de daño por corrosión. ¿Cuánto me afecta la corrosión realmente? Dado que la corrosión afecta a todo material metálico, nos va a afectar en mayor o menor medida a todos, en todos los segmentos, desde a todos los que trabajamos con material metálico, desde los que fabrican piezas metálicas, desde los que trabajan con equipos, estructuras, en el día a día incluso. Cuando hablamos de corrosión, hablamos de dinero que nos tenemos que... pérdidas de alguna manera, pérdidas de material que supone la corrosión. Muchas veces solo tenemos en cuenta las pérdidas directas, que se trata de reparar una estructura, de sustituirla o de algún sobredimensionamiento o algún sobrediseño de alguna estructura para convivir con esa corrosión. Pero no se nos deben olvidar las pérdidas indirectas, que muchas veces son mucho más cuantiosas que las pérdidas directas, como puede ser un poco lo que vemos aquí, una contaminación de un ambiente a raíz de una fuga de producto, una responsabilidad por accidente, es una pérdida de imagen porque nuestro producto se corroe más que el de la competencia. Eso es un poco todo lo que tenemos que tener en el horario, por qué nos interesa abordar un estudio de este tipo. ¿Para qué analizarlo? Pues lo que hemos contado. En primer lugar, muchas veces se aborda para definir de quién es la junta, por así decirlo, de que algo haya tenido algún problema de corrosión. Pero en general son también de interés hacer estudios para mejorar tu producto, para distinguirte de la competencia, para aumentar la vida de un equipo componente, porque no nos podemos permitir parar la producción, en definitiva, para ahorrar. ¿Qué necesitamos? Formación y experiencia en materiales y en corrosión. Medios de análisis, aunque como luego veremos, no muchas veces hace falta abordar un estudio laboratorial como tal, bibliografía de referencia, normativa de materiales y algo que parece muy obvio que es sentido común, pero común que hay que tenerlo como una de las herramientas necesarias. Los hitos a los que vamos a responder durante un estudio habitual de análisis de fallos son identificar los materiales y recubrimientos de la pieza o estructura que ha sufrido el problema, comprobar si cumplen con las especificaciones, identificar el mecanismo de corrosión que ha actuado, el tema de corrosión ácida, par galvánico, corrosión por picaduras, identificar el medio que ha causado el daño para distinguir si ha sido el medio habitual de trabajo que por diseño no lo habíamos tenido en cuenta adecuadamente o si bien ha sido por una condición ambiental que no estaba recogida en diseño porque no era esperada y puede que para futuro haya que tenerla en cuenta. Identificar puntos críticos de la pieza que pueden haber favorecido daños localizados. Por ejemplo, como tenemos en esta foto, el hecho de que una pieza falle de una forma tan localizada puede querer decir que haya algún punto crítico de diseño o de irregularidad del material que puede ser evitable. Y con todo esto, el hito final, lo que todos queremos es establecer acciones correctoras, incorporar, por ejemplo, un control de calidad de los materiales para realmente comprobar que, aunque cumplan especificaciones, no tienen defectos. Para hacer una selección de materiales o recubrimientos adecuada para el medio en el que va a estar expuesto el material, una revisión del diseño o cualquier otra acción. Dentro de las etapas, un poco serían esas las etapas básicas que un estudio habitual suele tener, pero como veremos luego en los casos prácticos, no tienen por qué darse todas. La primera, vital, es recopilar información. Ahora vamos a ver cada una de ellas en detalle, pero sería un poco por hacer el listado. Es recopilar información, una inspección visual, que puede ser en campo o en laboratorio, ahora veremos un poco las particularidades. Una caracterización química y mecánica de los materiales y los recubrimientos. Identificación de los productos de corrosión y contaminantes. Un análisis metalográfico, ensayos de corrosión, puede ser. Total, que al final lo que queremos es establecer un diagnóstico y con ese diagnóstico ya sobre la mesa, estableceremos las acciones correctoras o preventivas para evitar el problema. Bien, la primera parte de recopilar la información va a ser el qué ha pasado. Es decir, vamos a intentar siempre que se pueda ir al lugar donde está el problema y preguntar al personal familiarizado con el equipo, porque van a ser los que nos van a contar exactamente cómo ha trabajado eso y si realmente ese tipo de daño era esperado o no era esperado. Ha sido, puede ocurrir que sea esperado, pero haya sido antes de tiempo. Un poco ese es el listado de preguntas que, bueno, que muchas veces hay que tenerlas apuntadas en la cabeza cuando hablas con alguien por teléfono para que no se escape nada. ¿Qué ha pasado? ¿Si ha sido un fallo en operación o durante una parada? ¿Cuánto tiempo en servicio he llevado la pieza? ¿Si el equipo es nuevo? Una especie de patotipo. Si ha habido alguna modificación respecto a diseño, que pudiera darnos alguna pista. Si se hacen tareas de mantenimiento. Si la pieza es la misma, pero el proceso de fabricación ha sido diferente, lo cual puede conllevar una serie de irregularidades y de puntos críticos. Si hay otros equipos que trabajan en similares circunstancias que no han fallado y puede ser clave. En uno de los casos que veremos luego, ese es uno de los puntos críticos. Y después, bueno, si ha sido lo que comentaba, un fallo prematuro o un mecanismo de fallo no esperado. La segunda parte de recopilar información sería conocer bien los materiales y las condiciones de trabajo. ¿Cómo funciona el equipo? Que nos den planos. Condiciones de trabajo. Temperaturas, tipo de esfuerzo. Si hay alguna analítica ambiental que nos pueda certificar el ambiente en el que ha estado trabajando la pieza. Identificar la corrosividad ambiental como tal. Si tiene algún tipo de recubrimiento frente a la corrosión. Si se realiza algún tipo de mantenimiento. Si hay aditivos. Lo que es la inspección visual como tal, la primera parte sería la de acopio de pruebas. La de ahí allí, bueno, nosotros muchas veces vamos con el maletín como los de CSI a por pruebas. Porque al final es un poco con lo que luego nos va a ayudar cuando tengamos ya el resto de las tareas de laboratorio completadas a hacer el puzzle, que le llamamos. A ser posible, habrá que ir antes de que se hagan reparaciones. Antes de que haya algún tipo de grieta o de reducción de espesor. Antes de que vaya nadie a resanarlas ni a limpiarlas. La persona que va, lo adecuado es que esté allí con alguien que esté familiarizado con los equipos para que pueda responder con exactitud a las preguntas. O sea, a veces igual estamos, nuestro contacto es alguien de ingeniería, pero igual es más interesante que esté el responsable de mantenimiento hablándonos un poco del equipo. Llevaremos material, pues desde todo tipo de material de seguridad a materiales que nos van a ayudar a hacer la inspección, como linterna, una cámara de fotos, marcadores para marcar qué muestras nos interesaría sacar. Si queremos hacer ensayos no destructivos, tendríamos que llevarlos. Aquí en las fotos esas que tenemos aquí, aquí por ejemplo en esta foto se ve a uno de mis compañeros haciendo una valoración microestructural a través de réplicas metalográficas. Aquí tendríamos a unos compañeros haciendo partículas magnéticas para detectar grietas, haciendo durezas en campo. Todo ese tipo de trabajo que podamos hacerlo en campo, pues si se puede lo vamos a intentar llevar. Y bueno, lo he comentado, o sea, registro fotográfico, no me canso. O sea, cuantas más fotos saquemos mejor porque luego nos van a poder ayudar. Normalmente con la inspección visual ya vamos a saber por dónde van los tiros, vamos a establecer ya unas hipótesis de trabajo. Vamos a poder ver en general la pieza en qué estado está, vamos a identificar si la corrosión es generalizada o localizada. Vamos a poder también valorar esa corrosividad ambiental. Si es, por ejemplo, del ambiente en esa inspección ya vamos a poder tal vez hacernos una idea viendo otros componentes en qué estado están. Y una vez que establezcamos las hipótesis, siempre que se pueda seleccionaremos muestras, como aquí que estamos marcando zonas de análisis para cortar y poder llevarlo hasta el laboratorio para poder seguir. La caracterización química y mecánica de materiales. Vamos a comprobar materiales y recubrimientos. Esta frase es importante, luego la remarcaremos. Los certificados de calidad dan información, pero siempre habría que corroborar. Porque puede que tenga algún tipo de irregularidad puntual que no esté recogida en un certificado. Puede que el material haya evolucionado en servicio. Lo mismo con los análisis que hagamos. Si el daño es localizado, igual nos interesa hacer análisis específicos de las zonas de ferro. El análisis por microscopía electrónica de barrido nos va a permitir ver a nivel micro una muestra, ya la tenemos en laboratorio, que nos va a ayudar a, por ejemplo, ver el tipo de corrosión, ver daños incipientes. Aquí en esta foto, por ejemplo, se ve una superficie con un daño intergranular. Aquí tenemos picaduras en las que han nacido grietas de corrosión fatiga. En ese caso vamos a poder analizar acabados superficiales que pueden ser de interés y vamos a poder, sobre todo, hacer un análisis puntual de la zona de inicio. El análisis EDS por difracción nos va a permitir reanalizar la naturaleza concreta de los productos de corrosión que nos ayudarán a identificar el agente promotor. El análisis metalográfico es una de las herramientas clave en casi todas las investigaciones. Nos va a permitir ver, analizar en sección el problema. Para eso vamos a tener que preparar probetas metalográficas. Mi compañera Enedit hace unos días dio una webinar, que tal vez esté colgada todavía, yo creo, en la web, en el que hablaba del análisis metalográfico. Y mi compañero Unai Echeverste, el día 10 de julio, va a impartir una webinar acerca de, en concreto, de preparación, de cómo se preparan las probetas metalográficas. Esta herramienta, la del análisis metalográfico, nos va a servir para identificar la morfología de las grietas, ver si son transgranulares, intergranulares, ver si tenemos algún tipo de irregularidad microstructural que ha podido intervenir, cuantificar la profundidad de las grietas, hacer un análisis microstructural general para valorar si es correcto, si tiene algún tipo de sensibilización, degradación. En el caso del recubrimiento, vamos a poder medir espesores, hacer análisis defectológicos de la capa. Los ensayos de corrosión. No todas las investigaciones de fallos por corrosión implica la necesidad de hacer ensayos de corrosión. En general, se va a utilizar para estudios concretos y los objetivos pueden ser, por ejemplo, para reproducir el fallo. Lo que ocurre es que, bueno, a veces es difícil reproducir en el laboratorio el ambiente concreto que haya estado sometida a una pieza en servicio. Pero en determinados casos se puede hacer algún tipo de envejecimiento artificial para validar el comportamiento de un prototipo, para valorar si se puede producir parga albánico entre dos materiales, entre un recubrimiento y el sustrato, para ver el efecto de geometrías específicas, para ver cómo se comportaría nuestro material si trabajamos en condiciones diferentes a las de diseño antes de cambiar o de subir temperaturas en un proceso con ensayos de laboratorio de corrosión. Podríamos valorar si va a tener una influencia en su integridad para validar la utilización de inhibidores. Esos ensayos de corrosión se podrán hacer en condiciones reales o bien podrán ser ensayos acelerados y podrán ser ensayos estandarizados o ensayos singulares. Ensayos singulares nos referimos a que, aunque esté su esencia basada en normativa, que de alguna manera estén adaptados a una problemática concreta. En concreto, estas fotos de aquí serían la primera, sería un ensayo de corrosión bajo tensión en laboratorio en el que tenemos unas probetas que nos permiten, con esta tensión inducida, nos permiten valorar si se puede producir corrosión bajo tensión en un material, en un ambiente. Y en este caso sería esto un holder, un holder para sujetar probetas e instalarlas dentro de un equipo para la mejor forma de validar un material que ensayarlo en su propio medio. Y con todo esto, al final lo que tendremos que hacer es, lo que comentaba, hacer ese puzzle y realmente definir, diagnosticar. Lo que comentaba probablemente son jambudas que necesiten ser aclaradas por el personal que he familiarizado con los equipos, incluso hasta pudiera ser que tengamos que volver a ir, que tengamos que hacer una serie de comprobaciones, ensayos adicionales. Pero bueno, en principio, en general, digamos que con todo esto ya podríamos establecer una causa raíz de qué ha ocurrido, qué factores han podido ayudar a que esto ocurra y identificar métodos de mejora. Una revisión de diseño, una selección de materiales, es implantar algún tipo de tratamiento térmico superficial, algo que minimice o que evite el problema, o utilizar métodos barrera o líneas. En esta segunda parte vamos a hablar un poco más de detalle de cómo hemos utilizado esas herramientas en casos concretos. En concreto he seleccionado tres un poco para acoger diferentes segmentos, diferentes problemáticas y diferentes materiales. El primero es de una fuga de un colector en una instalación de climatización. El segundo caso es el de corrosión de una barandilla. Y el tercero es de corrosión en un tren. Este primero sería el que hemos comentado, el de la fuga en un colector de una instalación de climatización. En este caso pudimos ir a hacer la inspección en campo, no siempre se puede, pero pudimos ir y pudimos conocer la instalación. Originalmente esta instalación estaba fabricada en acero a carbono y digamos que tras aproximadamente 12 años en servicio fue reemplazada, tenía corrosión interna y había una serie de lodos, de obstrucción de filtros y se decidió por hacer una renovación de la instalación y fabricarla con acero inoxinado. De un 316, en principio un material sobrado para la aplicación. Y bueno, por el interior teníamos agua de red en circuito cerrado, no se le aditivaba ningún tipo de inhibidor a la corrosión y por el exterior todo estaba recubierto con un aislante, con un aislamiento, una espuma negra tipo coquilla. Luego veréis una foto de detalle de ella. ¿Y qué ocurre? Pues que aproximadamente un año y medio después de que se instala empieza a fugar. Empieza a fugar además de forma bastante catastrófica en el sentido de que se vació la instalación, se empezó a reparar con soldaduras y las grietas seguían creciendo, etcétera. Las soldaduras, perdón, las grietas se iniciaban principalmente cerca de soldaduras, pero incluso en el material general también se producía. Estas serían las muestras con las que contamos para nuestro estudio en laboratorio. Esta primera sería una especie de teja, una especie de trozo que nos pudimos llevar porque mientras nosotros hacemos el estudio, la instalación tenía que seguir operativa, con la cual nos cortaron un trozo y luego lo taparon para poder seguir trabajando hasta que definiéramos qué había que hacer con una nueva instalación. Y este sería un trozo del aislamiento que por si acaso nos lo daba. Y ahora os cuento un poco que ya en la inspección visual se apuntaba a qué podía ser. La inspección visual de detalle lo que nos permitió ver es la superficie exterior que tenía en multitud de zonas, pequeñas zonas con productos de corrosión de color rojo-naranja en la que se podían adivinar o ver, porque suelen ser muy finas, grietas con una morfología escalonada en forma de zigzag con ramificaciones, que es una morfología que ya habla por sí sola. Ese tipo de grietas normalmente, en general, son las habituales de corrosión bajo tensión. Desde la superficie interior, en cambio, no se veía absolutamente ningún tipo de daño. Nos constaba que era una zona de fuga, con lo cual, evidentemente, alguna de esas grietas debía ser pasante y, bueno, digamos que entra dentro del esperado, que las grietas de corrosión bajo tensión que son tan finas no dejen una huella visual. Por tanto, lo que comentábamos antes, con esta inspección visual, de alguna manera ya todo apunta a grietas de corrosión bajo tensión. No vamos a entrar en detalle de la corrosión bajo tensión, pero, bueno, a grandes rasgos podemos decir que es un medio de daño que combina un medio corrosivo y presencia de tensiones de naturaleza de tracción. Este mecanismo ocurre cuando se dan de una forma simultánea las siguientes condiciones. Susceptibilidad del material a corrosión bajo tensión, un medio de exposición agresivo para ese material y la presencia de tensiones de tracción, como contábamos. Y en este caso, ¿qué ocurre? Pues que el acero inoxidable, es uno del 316, los austeníticos son muy susceptibles a que ocurran fallos por corrosión bajo tensión cuando están en un medio acuoso por productos. En principio, la forma que tienen las grietas, así como que no haya ningún tipo de daño por picaduras en la superficie interior, apunta a que el daño se inició en la superficie exterior. Y en concreto, estaríamos hablando de un daño de corrosión bajo tensión por colombos bajo aislamiento. Este tipo de daño, el de la CUI, el de la corrosión bajo aislamiento, se produce cuando entra agua o humedad dentro del aislamiento o digamos que en los resquicios que deja el aislamiento con el metal. En este caso, probablemente a raíz de alguna fuga previa, algún mal ajuste en alguna llave de los ramales verticales, las coquillas pueden tener clodugos en su composición. Otras veces, esos clodugos pueden provenir del propio agua o humedad que filtra, pero en este caso, digamos que eso estaba en un interior, no a lugar a que haya una contaminación por un ambiente marino y bueno, el agua que filtra, en principio es agua de red, tiene un contenido en clodugos particularmente alto. Ese agua va lixiviando los clodugos del aislamiento y se van accediendo hasta el metal, que como está caliente, pues lo que ocurre es que se van concentrando los clodugos sobre la superficie del metal. Las tensiones necesarias pueden ser, bueno, son la suma, son la suma de tensiones de operación, tensiones de fabricación, tensiones de montaje. En este caso, a priori, el hecho de que fallen más las zonas de soldadura apunta a que las tensiones determinantes hayan sido esa suma adicional que ha supuesto las tensiones residuales de soldadura. Hicimos una carácter de infección química del material, lo que comentábamos por si acaso no está de más corroborarlo y estaba correcto, era la espera datar un 3 de 16. El análisis SEM, el análisis a aumentos en el microscopio necrónico de Barrido, lo que nos dice es que, bueno, lo que nos confirma es la presencia de estas grietas en tizaje ramificadas y el análisis EDS que nos permite analizar los elementos presentes en una zona muy concreta, lo que nos revela es que hay clorhubus, es decir, nos confirma que tenemos clorhubus. Hicimos aquí análisis tanto en la zona con daño como en la zona interna del aislamiento para valorar si el propio aislamiento como tal puede tener clorhubus en composición y así es, tenía clorhubus. El análisis por microscopía óptica nos permite ver, esta sería la superficie exterior de ese colector y nos permite ver multitud de grietas no pasantes que inician en la superficie exterior, lo que nos confirma que el daño empieza fuera. Nos permite ver la forma que cogen esas grietas, se ve esa forma de árbol típica de la corrosión bajo tensión por clorhubus en los austeníticos y nos confirma que es corrosión bajo tensión por clorhubus. Se hace un análisis microestructural del material para comprobar que la microestructura es correcta, que es austenítica, que no tiene sensibilización. En principio, el hecho de que sea transgranular ya nos está diciendo que no está relacionada con una especial susceptibilidad de la junta de grano al fallo. Por tanto, en este caso, el hecho de que miremos la microestructura corrobora lo que ya nos decía la morfología de las grietas. Por tanto, las conclusiones al final se trata de recapitular un poco, de hacer el puzzle como hablábamos y lo que nos permite concluir es que la fuga de la instalación está causada por agrietamientos de corroso bajo tensión debido a la presencia de cloruros en un medio acuoso bajo el aislamiento, que probablemente esa entrada de agua está relacionada con algún tipo de fuga externa y que los cloruros que han promovido el daño provienen del propio aislamiento. El material es el que debía ser y no tiene ningún defecto que haga que particularmente esa pieza en concreto haya tenido una baja resistencia a la corrosión y las recomendaciones para la nueva instalación o por lo menos para el nuevo colector sería el material es adecuado para el medio de trabajo, para el medio interior, no ha sufrido ningún tipo de daño por el agua de red. Lo que sí hay que hacer es tener mucho cuidado con ese aislamiento exterior. Por un lado se podría evitar el problema utilizando un aislamiento adecuado para su uso con 316 que los hay que tiene un bajo nivel de cloruros y evitar la entrada de humedad y de agua y ya puestos a asegurar en este caso la opción más interesante sería aplicar un método barrera, colocar un recubrimiento una pintura entre el colector y el aislamiento una pintura apta para condiciones de inmersión por si esa humedad hace que tengamos ahí un electrolito continuo y para evitar que los el agua y los cloruros toquen el metal. Este sería el segundo caso el de renovación de corrosión en una barandilla la barandilla creo que es obvio cuál es la de nuestro querido paseo de la concha esta es una de las zonas la foto está sacada de una de las zonas más críticas en la que además hubo un accidente de coche bueno en este caso tenemos una barandilla muy vieja tenemos una barandilla algunos tramos que datan de la construcción original de hace más de 100 años y bueno digamos que tiene que tiene pues un deterioro con el tiempo que es crítico sobre todo en las zonas de soldaduras estos módulos de cinco dibujos están originalmente construidos con módulos de un dibujo independientes soldados entre sí y soldados también al pasamanos con lo cual tenemos zonas de corrosión en todos perdón soldaduras en estos puntos que muchas de ellas al final con el tiempo se han traducido en corrosión hay también una falta de información importante en cuanto a los materiales que se emplearon y bueno las acciones que se han ido tomando durante el tiempo han sido sustituyendo los tramos más deteriorados y se ha ido reparando la pintura a base a base de pequeños pequeñas reparaciones y luego un un record global a la barandilla en principio el problema que tenemos aquí es un problema estético pero como veis ahí pues en algunos casos ya está afectando a lo que es la integridad estructural y ya se está renovando de una forma completa la barandilla el proyecto de renovación de la barandilla partió desde partió desde cero partió desde la fabricación de los módulos de una forma que evitara a lo máximo posible esa presencia de puntos críticos en lo concreto evitar soldadillas los tramos actuales que ya quedan pocos metros todavía quedan algunos metros por renovar pero ya más de la mitad del paseo está ya fabricado con este tipo de módulos en los que evitamos soldaduras está todo fundido en una sola pieza y además está fundido con fundición nodular ¿para qué? para conseguir que la pieza no sea frágil de forma que si por lo que sea hubiera algún tipo de accidente no parta la barandilla sino que se deforme al final acaban partiendo antes los anclajes o las pilastras de piedra antes que la barandilla es un poco la idea esa mejora que sea una mejora integral de material y del sistema de protección en concreto el sistema de protección lo que se hizo fue estimar la corrosividad a la que iba a estar expuesto y se adoptó la categoría C5 de un ambiente de un ambiente costero y se le se le implantó una durabilidad alta por lo que se eligió según la según la norma UNEM ISO 12.944 se seleccionó un recubrimiento un sistema de pintado que otorgara esa durabilidad alta en concreto un metalizado con zinc y un sistema de pintado de tres capas primación intermedia y una capa de excavado lo que es el proyecto partió de una validación de ese sistema de protección en la pieza real para ver realmente que todas las zonas críticas en este caso no hay soldaduras pero sí que el propio dibujo de la barandilla es una zona crítica como tal en el que el sistema de protección por un lado la barandilla tiene que estar libre de de efectos que hagan que haya acumulaciones locales de agua pero el sistema de protección tiene que ser capaz de rellenar todos los huecos y por tanto se hizo un prototipo y se aplicó el sistema de protección seleccionado sobre ese prototipo y se hicieron ensayos de laboratorio con envejecimiento artificial según la 12.944-6 se hizo un envejecimiento artificial y se comprobó adherencia ausencia de ausencia de daños por corrosión en las zonas críticas del dibujo y después se completó el trabajo de gestión de la calidad del proyecto con una supervisión de las tareas de metalizado y de pintado en taller estas fotos son del proceso de pintado en taller y estas ya son durante durante el montaje estaríamos ya ante el caso ante el caso 3 que sería el de corrosión producida en el frontal de un de una unidad de tren en este caso nos llamaron porque habían tenido una corrosión tanto prematura como inesperada inesperada digamos que bueno ahora lo hablamos que se había producido de una forma localizada prematura porque es que ni siquiera había pasado el periodo de garantía es decir en menos de dos años de exposición del tranvía ya teníamos un problema de corrosión de ampollamiento de la pintura que bueno que no era normal ni era aceptable en general lo que es el sistema de protección iba bien en general no había ningún tipo de ampollamiento ni de punto de corrosión pero el daño se producía en una zona muy localizada que era junto al resquicio que se producía en la unión entre estas dos piezas este sería el frontal que estaba fabricado con acero y este sería el faro del tren que no es metálico que es fibra de carbono con lo cual a priori dices bueno pues puede ser que aquí haya un mal ajuste que de alguna manera haya una acumulación de humedad que haga que la corrosión desde lo que es el borde de la chapa que no esté bien recubierto comience en principio pues esas hipótesis de trabajo que nos hacemos en la inspección visual nos hacían pensar pensar en eso pero ahí es donde venían esas preguntas sistemáticas que haces y preguntas bueno pero os pasa en otras unidades solo en esta que ocurre y fue cuando nos dijeron ojo pues mira es que solo en esta en esta unidad en esta serie de tranvías que solo tienen una particularidad que es que llevan un vinilo que llevan sobre el sistema de pintado se coloca un vinilo de polietileno que lo que es es un antigraffiti lo que hace es ayudar a que cuando haya un graffiti las tareas de limpieza sean mucho más mucho más rápidas por lo cual dices la única diferencia la particularidad es que tiene un vinilado que en principio lo que tendría que hacer es favorecer incluso la resistencia a la corrosión porque va a hacer va a hacer de barrera aunque sea va a hacer de evitar que la humedad ambiental toque el sistema de pintado incluso con lo cual pues bueno ahí lo que hicimos fue hacer una inspección visual más de detalle y en concreto aquí lo que llegamos a ver en la inspección visual fue que había una línea muy definida en el vinilo había una línea una línea una línea de corte conseguimos arrancar un poquito de esta pintura con el vinilo lo cortamos un poco el vinilo y nos llevamos un trozo así ampollado que sería esto y eso sería lo que nos llevamos luego al laboratorio y a la lupa y aquí es donde vimos que este sería este brillo que tenemos aquí es el del vinilo que llega hasta aquí que tiene este límite y este sería el límite natural de la pintura bajo bajo la solapa del faro y sigue exactamente el mismo contorno que el vinilo y ahí fue cuando nos dimos cuenta de lo que ocurría estos vinilos estos vinilos no vienen precortados sino que los vinilos venían como una lámina continua cuadrada y el montador lo que hacía era la colocaba la pegaba y luego recortaba el faro con tan mala suerte que en algunas zonas no en todas pero en algunas zonas esa operación de corte del vinilo llegaba hasta el sustrato es decir esa operación de corte cortaba el vinilo cortaba el sistema de pintado y llegaba hasta el sustrato con lo cual desde el minuto cero teníamos ahí una pieza pintada pero con una con una enita con lo cual en esas zonas localizadas del minuto cero teníamos el acero expuesto al ambiente en este caso la solución pues es tan obvia como no dañar el sistema de protección utilizar un vinilo precortado o de alguna manera si no hay más remedio que hacerlo así reparar esa zona de corte de alguna manera en este caso los ensayos de corrosión nos sirvieron para validar una nueva propuesta para en este caso se fabricaron unos prototipos en el que se colocaron los vinilos precortados se hizo se hicieron ensayos de envejecimiento artificial y evidentemente iba bien es decir que por diseño estaba bien bien seleccionado el sistema de pintado para la categoría de corrosividad que iba a tener el tren y bueno la validación dio lo que y a la reparación de estos trenes y un poco lo que comentaba al principio este resumen no es que sea un resumen como tal de lo que he hablado ni mucho menos sino que serían unas pinceladas que me parece de interés remarcarlas para tener en cuenta desde diseño y desde 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 luego desde mantenimiento es rentable invertir recursos en analizar la corrosión al final vamos a salir ahorrando aunque en un principio tengamos que hacer una inversión mayor porque hay que hacer algún tratamiento especial en la pieza o hay que tener en cuenta algo en diseño a medio plazo vamos a ahorrar el análisis del problema puede ser complejo pero también puede resolverse de forma rápida con una simple inspección visual es lo que hemos visto un poco en los casos prácticos en los tres casos que hemos visto desde la inspección visual ya se ha establecido una hipótesis de trabajo que luego lo que se ha hecho ha sido corroborar y bueno descartar que no hubiera otros problemas adicionales que hubieran ayudado a esa hipótesis de trabajo todos los problemas de corrosión pueden prevenirse con un adecuado análisis de los escenarios posibles identificando la realidad de la corrosividad de los ambientes en los que va a estar trabajando una pieza no solo desde el interior que a veces se nos olvida pensamos que solamente el fluido corrosivo va por el interior pero no olvidemos lo que ha ocurrido en el caso del colector que en la superficie exterior es donde podemos tener el daño el agente promotor y condiciones de operación paradas almacenamiento transporte a veces solamente pensamos en cómo va a trabajar en servicio un componente pero hay que tener en cuenta todos los escenarios posibles si la corrosión es de tipo localizada es muy probable que un simple cambio de diseño pueda ser suficiente para evitarla puede ser arriesgado guiarse exclusivamente de los certificados de calidad de un material en este caso no ha habido ninguno de los casos en los que la clave ha sido un defecto de fabricación pero suele ocurrir quiero decir que si por ejemplo tenemos un inoxidable con una sensibilización es un certificado de calidad de un material general no lo vamos a ver a no ser que pidamos un específico de ensayos de corrosión intergranular no lo vamos a poder verificar por tanto si tenemos un componente crítico es interesante que nos hagan un cupón de estivo que nos hagan un prototipo algo que nos pueda dar información y ya tener seguridad antes de instalar algo de que eso va a ir bien y bueno un consejo para estructuras pintadas es aconsejable aunque cuando un proveedor de sistemas de pintado nos da una ficha técnica y unas garantías de que ese sistema va a ir bien es aconsejable validarlo con nuestra pieza completa porque puede ocurrir que tengamos zonas críticas en las piezas en las que de alguna manera los recubrimientos puede que no lleguen que ahí haya que hacer mucha cosa darle una primera mano con retoques en unas zonas críticas a algún strip code y que en general merece la pena invertir recursos en supervisar las tareas de pintado no en todos los casos evidentemente pero puede haber estructuras singulares en las que merezca la pena estar encima de nuestra subcontrata para ver que realmente lo está haciendo bien y que no se salte ninguna capa que los espesores sean adecuados que se haya aplicado en unas condiciones de aplicación adecuadas y un poco eso sería el resumen con el que quiero que todos ustedes se queden después de haber hablado un poco de la corrupción ahora voy a pasar la palabra a mi compañero Ángel que va a ser el que nos va a ayudar con a ver si soy capaz de pasarle María sí estoy ya casi te tengo ya sabes que no te preocupes que la protagonista eres tú aquí aquí hago de moderador de acuerdo oye entonces me quedo yo con me quedo yo con efectivamente oye muy interesante mila es que muchas gracias sí que quería comentar a toda la gente que se ha conectado que subiremos esta presentación al canal de youtube de tecnalia y a todos los asistentes os enviaremos un email con el link a la misma de acuerdo así que nada María lo dicho pues voy a comenzar con las preguntas que hay hay unas cuantas vamos a ver tenemos como primera pregunta a ver si llego yo también un momentito Félix nos pregunta ¿cómo puedo identificar la corrosividad ambiental? imagino que se refiere a la corrosividad en la que va a trabajar una pieza bien a veces es es difícil prever cómo de corrosivo es un un ambiente en el caso de estructuras pintadas lo tenemos bastante fácil porque la norma la norma de 1944 nos da una nos dice nos da diferentes pautas para para identificar la corrosividad de un ambiente por un lado la más interesante que es colocar cupones testigo de acero o de zinc en el ambiente concreto que tras un año de exposición van a sufrir una pérdida de espesor y al cuantificar esa pérdida de espesor la propia norma nos va a decir a qué categoría de corrosividad nos estamos nos estamos repitiendo y entonces la propia norma incluso nos da las pautas para elegir el sistema de protección adecuado y para validarlo con ensayos de envejecimiento si no podemos permitirnos estar un año lo que podemos hacer es con los ejemplos de ambientes que dan la propia norma intentar encajar ahí nuestro ambiente de manera que con esos ejemplos nos puedan servir de guía eso en cuanto a estructuras pintadas en estructuras no pintadas perdón en estructuras pintadas sometidas a corrosión atmosférica en el caso de otro tipo de equipos con otro tipo de ambientes lo ideal sería hacer algún tipo de ensayo de laboratorio para realmente cuantificar la velocidad de corrosión que va a tener cuantificar si bueno identificar si va a tener algún tipo de mecanismo de daño y bueno esas serían las formas más adecuadas de valorar esa corrosividad perfecto fenomenal siguiente pregunta y Ciar nos dice ¿por qué se puede sensibilizar un acero inoxidable? el acero inoxidable se sensibiliza cuando está expuesto a unas temperaturas de te diría así en grosso modo entre 400-700 grados hay unas temperaturas en las que si el inoxidable está expuesto a esas temperaturas bien por servicio porque es un componente que trabaja alta temperatura o bien porque por fabricación una pieza fundida que no se enfría de una forma rápida puede estar mucho tiempo en esas condiciones de temperatura entonces se forman esos carburos de cromo en junta de grano que es lo que llamamos la sensibilización del material y eso le merma al acero inoxidable resistencia a la corrosión porque digamos que el material que está justo adyacente al carburo de cromo ese cromo de alguna manera ese carburo de cromo el cromo ha venido del material que está justo al lado con lo cual justo en esas zonas tenemos un bajo contenido en cromo con lo cual hace que el material adyacente a las juntas de grano tenga menor contenido en cromo y sea más susceptible a sufrir la corrosión Muy bien siguiente pregunta en este caso Anónimo ¿se puede sensibilizar un duplex durante procesos de soldadura y que eso dé lugar a picaduras? Puede ocurrir puede ocurrir de hecho el ensayo de resistencia a la corrosión por picaduras que si mi memoria no me confunde creo que es la G48 te dice para hacer el ensayo de corrosión por picaduras en duplex o sea quiere decir en cualquier tipo de acero inoxidable porque en principio puede ocurrir que tenga sensibilización en un duplex Muy bien otro anónimo nos pregunta ¿cómo puede adquirir formación acerca de mecanismos de corrosión el personal de mi empresa? Bueno hoy en día bibliografía acerca de corrosión hay multitud pero bueno digamos que para una forma más educativa y más cómoda por ejemplo nosotros desde Tecnalia de momento de forma anual se suele impartir un curso de corrosión ya no una webinar como esto desde una hora sino que es un curso de ingeniería de corrosión de dos días en el que es presencial aquí lo suelen mandar en nuestras instalaciones en el que se habla bueno de hecho muchos compañeros que han dado alguna webinar hablamos de electroquímica hablamos de pinturas hablamos de mecanismos concretos ya no solo como en el caso que yo he dado una pincelada de corrosión bajo tensión se habla más en profundidad esa es una forma de poder adquirir formación de corrosión y luego bueno si alguien está interesado en algo muy concreto se le podría hacer algún tipo de formación a empresas particulares se le podría hacer alguna información alguna formación a la medida muy bien fenomenal vamos con un tocayo mío Ángel nos pregunta en el caso de análisis de fallo donde haya podido haber fuego u otros efectos que hayan contribuido a la destrucción de pruebas que ayuden a buscar la causa rey cómo procedéis qué metodología seguís ahí la verdad es que hay veces que estamos muy atados de manos al final nosotros cuando nos comparamos con el CSI es porque realmente tenemos que actuar sobre sobre los residuos sobre las pruebas que deja un daño es decir que si ha habido un incendio lamentablemente nos va a borrar muchas huellas y por otro lado nos va a alterar otras huellas es decir que si por ejemplo ha estado sometido a alta temperatura después del fallo va a haber una alteración microestructural va a haber una alteración de la composición de los productos de corrosión quiero decir que pudiera ser el caso de que no pudiera abordarse un estudio de análisis de fallo de corrosión con garantías porque digamos que la muestra de estudio está tan alterada tan contaminada que las pruebas que nos va a dar van a ser confusas perfecto vamos con la siguiente Félix nos dice también se puede abordar estudios de análisis de fallo que no sean de corrosión por ejemplo de roturas sí de hecho bueno lo que es en el grupo de ingeniería de materiales de análisis de fallo en el que yo estoy yo suelo encargarme más temas de corrosión alta temperatura pero bueno mis compañeros son especialistas en daños mecánicos de vida remerente de estudios de fitness for service para equipos que tienen daños mecánicos y básicamente la metodología es relativamente similar esas etapas de las que hemos hablado de estación visual recabar información composición química mecánica tal vez la parte mecánica igual normalmente es más amplia igual hacemos otro tipo de ensayos que en un estudio de corrosión no son tan de interés pero sí en efecto se hace todo tipo de estudios de análisis de fallo Muy bien siguiente pregunta José Ángel nos dice cuando falla un recubrimiento la velocidad de corrosión se dispara ¿tenéis cuantificado cuándo puede aumentar la velocidad de corrosión en comparación con las superficies sin protección? Eso va a depender va a depender mucho del del medio bueno en concreto supongo que creo que ha preguntado de pinturas en concreto Sí efectivamente bueno nos dice que cuando fallo un recubrimiento no especifica imagino será que a veces ocurre que esos recubrimientos depende de la naturaleza que tengan los recubrimientos metálicos tienen una naturaleza anódica o catódica cuando es catódica lo que quiere decir es que el sustrato como haya una discontinuidad su corrosión se va a acelerar es decir es difícilmente cuantificable en general no está cuantificado porque va a depender del tipo de recubrimiento y va a depender del ambiente concreto en el que va a estar es decir en algunos ambientes se puede multiplicar por 5 en otros más depende de cada caso habría que hacer algún ensayo para poder tener esa información fenomenal pues mira comentabas de pintado y nos entra ahora mismo una pregunta de este tipo un momentito que me entra un mail y me ha tapado justo la pregunta cosas del directo nos dicen bajo vuestra experiencia y conocimientos y de forma muy genérica ¿qué tipo de pretratamiento sería el más adecuado aplicar en un sistema de pintado? ¿qué tipo de pretratamiento en un sistema de pintado? es que la pregunta es tan amplia en el sentido de que tenemos muchos materiales quiero decir el pretratamiento no va a ser similar para un aluminio que para un acero y en general pues por ejemplo te diría que la preparación superficial es vital que tenga la glucosidad adecuada que las condiciones de limpieza sean las adecuadas hacer algún tipo de tratamiento de fosfatado que cree esa rugosidad y que haga de anclaje para la pintura va a ser muy interesante en el caso de aluminios también algún tipo de pretratamiento químico para para que adhiera bien un lacado digamos que la pregunta la pregunta es muy amplia y yo yo en este caso concreto recomiendo que si tiene algo más concreto que le interese saber ahí tiene mi dirección de email mi teléfono y que puede transmitir y puede lancarme la consulta siempre que sea nuestra mano poder echar una mano muy bien siguiente ¿cuál sería el plazo de un estudio completo de análisis de fallo de los que hacéis? bueno va a depender de las tareas que hagamos es decir que por ejemplo si si un estudio lo vamos a poder más o menos por lo menos establecer una hipótesis interesante con una inspección visual digamos que el plazo es inmediato si tenemos que hacer ya una metodología como la que hemos comentado ahí te diría que a grandes rasgos el plazo habitual que nosotros solemos barajar para hacer un estudio puede ser de cuatro semanas eso no quiere decir que no lo podamos hacer antes y que eso no quiere decir que haya algún ensayo particular por ejemplo algún ensayo de envejecimiento artificial que necesariamente bajo norma haya que llevarlo a 3000 horas quiero decir que al final las propias tareas del estudio nos van a condicionar pero pero te diría que lo habitual puede rondar las cuatro semanas aunque depende de cada caso muy bien perfecto vamos con Carlos nos pregunta en este caso ante una reparación por su ante una reparación por soldadura en campo ¿cómo podemos prevenir las corrosiones por sensibilización por temperatura? bueno ¿cómo prevenirla? a ver por un lado tendríamos el cómo evitar que haya esas sensibilizaciones pero bueno para eso están los los UWPS y para hacer ensayos de validación de ese procedimiento de reparación y luego por otro lado te diría que tenemos para realmente comprobar si ha habido sensibilizaciones tenemos la técnica de de réplicas metalográficas que lo que hace es ese análisis en sección de metalografía que es lo que habitualmente hacemos en laboratorio para comprobar que el material está sensibilizado podemos hacerlo en campo a nivel superficial es decir aunque requiere pulir una superficie entra dentro de los ensayos no destructivos que se pueden hacer en campo y consiste en pulir la superficie de la pieza en este caso lo que haríamos sería pulir la zona afectada de la sondadura y comprobar que haya ausencia de sensibilización muy bien perfecto vamos con la siguiente pregunta un momentito aquí está ¿qué factores favorecen la aparición de corrosión filiforme? ¿qué factores favorecen? el más importante es la adherencia es decir que lo más importante es tener una adherencia muy buena entre el lacado y el aluminio pero cuando hablamos de corrosión filiforme entiendo que se está refiriendo a sustratos de aluminio que es uno de los materiales más sujetos a ese tipo de mecanismo y luego humedad ambiental espesor de capa para que realmente retarde esa entrada de humedad muy bien mira y esto es muy interesante nos pregunta Marta ¿cuál es el material original de la barandilla de la concha? ¿hierro forjado? ¿hierro fundido? ¿otro? son bueno forjado yo si alguien quiere forjar eso le invito a que lo intente porque es muy complicado son piezas son piezas fundidas son piezas fundidas originalmente son piezas fundidas como he comentado pequeñas solamente de lo que es cada uno de esos dibujos que cinco dibujos soldados formaban el tramo el tramo final y son de fundición de fundición gris de fundición laminar bastante prácticas muy bien perfecto pues nada María llegamos a las cinco se nos quedan alguna pregunta en el tintero yo lo que animo es a nuestros cibernautas es que se pongan en contacto contigo ¿verdad? para cualquier consulta y duda y voy a terminar con una con una pregunta mía María ¿cuál es el procedimiento a seguir si queremos llevar a cabo un análisis de fallo con Tecnalia? bueno pues ponerse en contacto con nosotros en concreto ahí tienen mi dirección de email y mi teléfono aunque no sea exclusivamente de un tema de corrosión yo formo parte del grupo de ingeniería y si no soy yo la persona más adecuada yo le remitiría al técnico que mejor puede resolver y le diría que bueno que procure no alterar mucho si ha ocurrido algo no alterar mucho el escenario para que podamos tener todos los datos de interés frescos y recopilar toda la información posible que se la vamos a pedir muy bien María oye un placer como siempre muy bien pues nada un saludo a todos buenas tardes adiós 3 2 2 1 2 2 Gracias por ver el video